No solamente continúan, sino que esta pandemia ha hecho que empeoren, eso es lo más grave, porque como vos bien decías hace un ratito, ha caído mucho, mucho la consulta, no solamente la consulta de urgencias, que sería el infarto, que en abril cayó 60% y con una pequeña recuperación ahora en mayo, sino también prácticamente el 80% de las consultas ambulatorias, el consultorio de cardiología y de estudios programados en la sala de hemodinamia. En abril la disminución de las angioplastias en infarto fue de un 60%, quiere decir que 6 de cada 10 pacientes pasaban al infarto en la casa. Eso cambió un poco y ahora estamos en un 40-50%, pero el problema grave es que están llegando en forma tardía a los infartos, con lo que tenemos un aumento de la mortalidad habitual. O sea, un infarto cuando llega en tiempo y forma para ser tratado, tiene una mortalidad de aproximadamente 5 o 6%, eso es a nivel mundial. Lo que estamos viendo ahora es que ese 5 o 6% está casi en el 11, 10.8% de mortalidad en los mismos pacientes, porque llegan más tarde, porque se quedan en la casa esperando a que se les pase o toman un analgésico, y muchos de esos pacientes no van a llegar a la consulta, porque tengamos en cuenta que un infarto no tratado tiene casi un 50% de mortalidad. Entonces, quedarse en su casa cuando está con un dolor de pecho, dolor en el brazo, o ese mismo dolor de pecho se irradia a la mandíbula, que son signos clásicos de infarto, no tiene ningún sentido, porque tenemos un riesgo altísimo de mortalidad contra un riesgo bajo de mortalidad por COVID. Uno tiene que salir y contagiarse primero, que si usa los métodos de prevención adecuados, como es el lavado de manos, si usa barbijo, baja la posibilidad. Y una vez que se contagia, tiene un 5% de tener un problema grave, contra un 40% o 50% de muerte si no va a consultar cuando está teniendo un infarto. Y eso es lo que nos preocupa mucho, que los pacientes se quedan en la casa por miedo a contagiarse sin tener en cuenta que tienen muchísimo más riesgo de fallecer o tener un problema grave por el infarto o por el ACV que están cursando, que de ir al hospital y contagiarse.